Los animales de carga y de tiro han tenido siempre una importancia vital para la agricultura y consecuentemente para la economía de muchos pueblos de la península ibérica. Uno de los instrumentos más comunes en toda Europa para uncir a las mulas y a los bueyes ha sido el yugo. En Alsasua, en la comunidad foral de Navarra, se recuerda vivamente esta labor tradicional. A ver, este buey es... Este es izquierdo. Vale. Vamos a medirle. Vale. Veintitrés y medio. Cabeza izquierda. Veintitrés y medio. Cuernos regular a gordo. Vale, Ignacio. Sácame el otro buey. Ah, vale. Ya te tengo yo este. Venga. A ver. Venga. Venga. Veamos la medida que tiene de punta de raíz a raíz veinticuatro. Ahora apunto para que no se me olvide. Cabeza derecha veinticuatro. Cuernos gordos. Vale. A ver si le matamos a ver cómo le queda este yugo para luego medirlo para el otro. Para cuando traigamos el nuevo. A ver. A ver. ¡Avertí las madres. Las cadenas. ¡Avertí las madres! Las cadenas. ¡C Wiecha arriba! No ves Ignacio, aquí tiene 27 y la raíz del cuerno son 24, entonces claro, esto le ves como aquí le sobra, este vamos a ver, este tiene 26 y el buey tiene de raíz 33 y media pero el cuello de este le va mejor que aquel, vale, ahora la largura, ¿qué quieres? ¿esta la misma largura? vale 34, entonces vamos a hacerle el cruce del cuerno para que no se peguen, meterle a este adentro, al izquierdo meterlo adentro, vale, la semana que viene o así vendré con el con el otro y ya, si hay que tocar algo, tocaremos, ¿eh? vale, muy bien Jorge Urteaga, como buen artesano de la madera, ha mantenido su materia prima sumergida hasta el mismo momento de empezar a tallar este peculiar instrumento Pues ahora empezamos por labrar, hay que labrar y dejar el yugo labrado, empezamos a labrar. Normalmente una de las mejores maderas para los yugos es la de haya. Alguno se hace que se ha hecho de olmo, yo no, y nogal, pero normalmente haya. La extracción de la madera se efectúa cortando a la medida necesaria los rectos troncos de haya y dividiéndolos longitudinalmente en cuatro partes iguales. Pues esto, las hallas, se tiran en el monte y por lo menos hace falta que sean cuatro. Al rajar, el corazón se tiene que quedar en una esquina, porque si no, el corazón se abre, si haces a medio, del corazón se abre el cuartizo, tiene que ser por lo menos cuatro, que por eso se dice cuartizos. Luego si el árbol es mayor se puede sacar seis, se puede sacar ocho, depende. Pero el haya lo bonito es para cuatro. Entonces metes la cuña, le rajas a medio y luego otra vez otro medio. Ya salen los cuatro y entonces el corazón se queda aquí. Esto es el corazón. Al abrarlo aquí, si se queda algo, ya ha desaparecido el corazón. Y eso pues antes, antiguamente, solían hacer lanteguis en el pueblo y cuando se libraba lantegui pues íbamos, yo también de chaval me acuerdo, iban mi padre, el tío y alguno que le cogían para esto, para pillar los más cuartizos que serían. Y entonces es cuando se tenía que meter al agua porque eran un montón de cuartizos los que se sacaba. Y entonces había que meter al agua, porque en el agua, si lo metes verde, se conserva toda la vida. Bueno, esto está labrado. Ahora vamos a empezar a medir y a formar el yugo. Bueno, esto vamos a empezar por marcar, que desde aquí hay que cortar, que sobra. Esto de aquí sobra. Bueno, ahora marcamos el orillo. El orillo. Bien. Ahora voy a marcar una cabeza. Bien, esto, esto es la cabeza. Estos cortes, estos no son nunca, nunca derechos. Siempre los cortes hay que darle la gracia para afuera, todos. Aquí hay un corte derecho, no hay. De esto, de aquí para atrás, también nos sobra. Vamos a hacer el corte del orillo, luego lo del medio y así a ir armando el yugo. Ahora hacemos el otro. Bueno, pues ahora, esto está marcado cortado, ahora vamos a hacer el agujero. Bueno, ahora ya, el siguiente paso. Marcamos las cabezas y cortamos. Vamos a marcar los corniles. Casi, casi a ojo, eh. Mi padre no le hacía falta ni metro ni serrote, hacha hacía todo. Bueno, ya está marcado, ahora coger la sierra y cortar. Bueno, esto está cortado, ahora le hacemos el hueco con la hecha. Ya está. Un momentito, cortamos. Bueno, esto ya hemos terminado. Este proceso ya hemos terminado. Ahora, dar vuelta al yugo y marcar las gambellas. Venga. Ahora le damos la vuelta. Bueno, ahora vamos a cortar el corte de las gambellas y pa'lante. Jorge, después de eliminar los sobrantes de la madera, se dispone a dar la primera forma al futuro yugo. Esto, como veis, ya está hecha la forma de la gambella y ahora tenemos aquí este cacho que nos sobra y para trabajar mejor lo vamos a cortar. Bueno, ahora hemos cortado esto y ahora vamos a abrir para el cuello de las vacas. Esto es el bruto, luego hay que ir terminando, ahora vamos a empezar por abrir donde van los cuernos. Cuando hay que abrir con la gubia, abrir donde van los cuernos. Bueno, vamos a coger la herramienta. Esto es donde va el cuerno. Esto se abre, según el cuerno del buey o de la vaca, pues se abre a la medida de esto. Este ya hemos abierto uno, ahora el otro. Jorge Urteaga aprendió el oficio cuando contaba 14 años de edad de la mano de su padre. Entre los dos llegaban a elaborar más de dos piezas diarias. Sin embargo, la aparición de las máquinas y de los tractores en el campo a mediados del siglo XX, hizo que cuatro años más tarde tuviera que abandonar la tradición. Desde entonces elabora yugos para seguir manteniendo esta labor artesanal. El tarea tenía en casa y nos íbamos a los pueblos, por ejemplo al Valle de Goñi, nos pasábamos para allá entre Goñi y Munarriz, pues nos pasábamos pues igual un mes, mes y pico, haciendo yugos continuamente sin parar, haciendo dos al día y esto. Y luego pues en casa, desde niño, salía de la escuela y verle cómo trabajaba mi padre. Y el oficio como hay que aprender es así, viendo, 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 viendo y cuando ya puedes, cuando ya puedes entonces pues yo empecé haciéndole todo lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy haciendo ahora hacía yo y lo he dejado para mi padre. Los artesanos que tallaban los yugos siempre acudían a los lugares donde el ganado era más abundante. Los labradores estimaban enormemente estos utensilios con los que podían manejar con más facilidad a sus animales de tiro. Bueno, ahora, esto ya está terminado, ahora vamos a abrir los corriles por detrás. Bueno, ahora voy a coger la azuela para abrir estos de aquí a tres. Cojo la azuela, esto se le pone para que no se haga coscas, y empezamos a abrir ahora por detrás los corniles por detrás. Bueno, ahora vamos a marcar para hacer el agujero. Vale, marcamos el agujero para que luego se ponga la gultera y vaya metida la vara del carro. Bueno, el agujero está marcado. Bueno, ahora, antiguamente, hacíamos con el hacha, pero no me atrevo a hacer con el hacha. Había que hacer con el barreno. Primeramente, le llamaban a mi padre y se juntaba con los dueños del ganado a ver cuántos yugos querían. Y cuando contaban los yugos que querían, entonces iba con el guarda al monte y mi padre. Esta ya tiene 20 yugos y había para hacer 27. Entonces había que ir y había que tirar otra. Con el guarda las tiraban. Y luego, cuando ya estaba el material tirado, entonces mi padre, cuando podía en el tiempo, porque, claro, tenía sus compromisos en casa, que hacía yugos particulares y hacía yugos para vender en tiendas, en Burgos, en Estella, en Bilbao últimamente y etcétera. Bueno, ahora el agujero ya está. Ahora vamos a empezar ya a ir rematando ya las terminaciones y eso, a terminar. La vida de estos artesanos distaba mucho de ser cómoda y estos dependían, en la mayoría de las ocasiones, de sus propios clientes para poder alojarse en pueblos lejanos al suyo propio. Dormíamos siempre en una casa y comíamos los días de fiesta siempre en esa casa, los días de fiesta. Y los demás, cuando íbamos a empezar el yugo para él, le avisábamos, oye, mañana empezamos para ti. Y entonces, pues nos tenía que preparar el almuerzo, la comida y lo que hacía falta. Si hacía falta dos días que estábamos para él, porque no con un yugo, porque con tres yugos, por ejemplo, pues igual dos días tenía que preparar la comida hasta eso. Dormir y comer los festivos y eso siempre en una casa. El mantenimiento de los yugos es sencillo. El único problema que se podía presentar era el que por la fuerza de los bueyes o mulos se abrieran grietas. Para repasarlos bastaba con rellenar de sebo el hueco abierto en la brecha. Esto lo hemos dejado para el formón, ahora le voy a hacer los agujeros para la correa para patar los ganaos. Pues ahora ir refinando con el formón a terminar ya. El peso de los yugos ronda los 15 kilogramos. Se puede considerar escaso teniendo en cuenta la fuerza de los animales sobre los que se uncirá. Esto no tiene peso concreto porque depende de la madera, como sea, lo que sea, si es verde, verde, si es medio seca, no tiene eso. Y luego cuando terminas de hacerlo, que lo haces por un regular en verde, luego cuando se seca pesa menos y depende si es para una pareja de bueyes grande según cuando se hacía normalmente. Había parejas grandes, muy fuertes, que había que hacer yugo más fuerte. Los orificios del yugo dependen de la posición de los cuernos de los bueyes que lo llevarán. Por este motivo, cada yugo tiene una forma distinta y ha de adaptarse a la morfología de los animales, lo cual obligaba a que cuando el labrador cambiaba de bueyes, cambiara también de yugo. Cuando yo empecé en Goñi, que salí de casa la primera vez, mi padre cobraba 80 pesetas mantenido y el material de ellos. Y cuando yo empecé, empecé a cobrar 10 pesetas más a 90 pesetas y no se atrevía a cobrar. Cuando terminamos, ya que ya habíamos terminado, entonces me mandaba a mi casa por casa a cobrar, porque no se atrevía ni a cobrar él. 90 pesetas, en el año 1955. Bueno, ahora vamos a pasar un poco aquí a las gambellas la chapa, para que alice, para que lo haga mal al buey, y vamos a hacer los dibujos. Otra forma de adornar los yugos consistía en proporcionarles un toque de color. Habitualmente se ahumaban para darles una pátina oscura a la superficie, y con posterioridad se marcaban los dibujos. De esta forma la decoración quedaba muy contrastada respecto al resto del yugo. De todos modos, los yugos, con el tiempo, toman paulatinamente un color más oscuro debido a la pérdida del carnoso tono de la madera de haya. Esto es de toda la vida, la misma forma de hacerlo siempre igual. Del abuelo, del bisabuelo, de mi padre y de todos. El adorno siempre ha sido de nuestra casa este sistema de adorno. Bueno, está terminado. Ahora solo falta poner al ganado. Buenas tardes, Ignacio. Hombre, buenas tardes. Ya vengo con el yugo, a ver, vamos a ver si... Bueno, ahí estamos, bastando un poco con los bueyes. Vale, vale, vamos a ver si hemos acertado y a ver, vamos a ponerles a ver cómo va. Primero este. Sí, Ignacio. A ver. Espera, yo voy a poner melena. Sí. Bueno, esa, yo le pongo a este. Que ha tomado. ¡Hacha la cabeza! Pasa para allá. Pasa para allá. Venga. Ahí está, ahí está. ¡Vale! ¡Quieto, quieto! ¡Vale! Y huele a la madre. ¡Vale a la madre! Bueno, ya está, Ignacio. Sí. Parece que ha quedado bien. Parece que está. Mejor que antes, por lo menos. Sí, mejor que antes ya está. Ahora, por lo menos, ya no se pegan los cuernos, ¿eh? Está bien, ya. Y... y tal. Bueno, si a ver algún retoque ya te llamaría y... Sí, es que anda mal, me llamas y ya vendré. A un rato ya vendría a... A quitarles algo. Pues a lo que se ve, ya... No, no, parece que van bien. Ya están bien. Están trabajando, ¿no ves? Bueno. Hombre, pues tiene que sentar los cuernos, tiene que... las gambellas le tienen que estar bien para que no le rocen. Y luego, pues eso, para que anden bien, pues hay que hacerle lo que haga, lo que hay que hacer. Medir y hacer. Los yugos son actualmente la península ibérica, un recuerdo de tiempos pasados en los que la estrecha colaboración entre el hombre y los animales, hacía posible la obtención de cosechas beneficiosas para ambos. Jorge Urteaga es uno de los escasos ejemplos de dedicación gracias a la cual todavía es posible recuperar el oficio artesanal de la talla de los yugos. Soy Eugenio Monisma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. Gracias por ver el video.